La decisión de divorciarnos de seguir casados por separado, pues no me ha gustado porque tomar la decisión conjuntamente puede cambiar nuestra manera de ver las decisiones que tenemos individuales. No sé qué decisión tiene tomada Salva, no lo sé. Igual, hablando, esa decisión podría ser diferente, pero así. Salva se encuentra en el punto de que en un momento pienso que sí, y en otro momento pienso que no. De todo lo he pasado un par de horas, dos no. ¿Y cómo llevas tu vida de casador? Se te equivocó bastante. Pero lo único que quiero es no equivocarme. Hola de nuevo. ¿Dónde estáis? ¿Tienes la decisión clara? Sí. ¿Clarísima? Clarísima. Vale, pues vamos a que pase Salva, a ver si lo tiene tan claro. Muy bien. Vamos a ver. Hola, Salva. Buenas. Buenos días. Hola, Mar. ¿Qué tal? Bien nervioso. Salva, ¿has tomado la decisión? Sí, la tengo en clara, sí. Salva y Gloria, ¿podéis intercambiaros las carpetas, por favor? Y cuando queráis, las podéis abrir. Pues ahora mismo estoy más nervioso, yo creo, que el día de la boda. Gloria, ¿ha firmado Salva? No. ¿Has firmado? ¿Has firmado? ¿Has firmado? No. Salva. Para mí, el hecho de no haber firmado significa mucho, la verdad es que tengo muchas ganas de seguir conociéndote y bueno, yo creo que lo sabes y no sé qué estoy, estoy un poco que no sé. Muy bien, don. Para ti, Gloria, mírale a los ojos así de la mano, ¿qué significa para ti no haber firmado? Pues nada, que sabes que te quiero un montón, que nos llevamos genial y que mola. Muy bonito. Ese beso, ese beso esperado, que había ya ganas de, yo creo que por parte de los dos y yo creo que era el momento, el momento clave, o sea que el beso de película. Oye, nos alegramos un montón. Que se han casado, que se quieren, anda. Nos ha quedado un montón. Gracias. Bueno, gracias por todo. Que lo disfrutéis y nos alejamos un montón por vosotros dos. Mucha suerte. A vosotros y disfrutad mucho. Yo creo que ha merecido la pena, ha sido una relación que hemos ido poco a poco y por lo menos, mira, ahora hemos tomado la misma decisión de seguir juntos y de seguir conociéndonos y espero y deseo que todo vaya bien. Yo estoy feliz porque yo pensaba que no iban a encontrar a una persona para mí. Yo creo que ellos sí que han dado con la persona. Casados para toda la vida.